¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six al canal Y hoy, amigos y amigas, como bien habéis visto en el título del vídeo Vuelven los vídeos de comparando armas en Rainbow Six Y hoy, amigos y amigas, vamos a comparar el nuevo arma que viene con esta nueva atacante Con esta nueva operadora llamada Sense, la POV-9, este arma Que es una completa locura, le he hecho ya algún que otro día Porque sinceramente es un arma muy pero que muy top Que de momento, como digo, solamente tiene esta nueva operadora llamada Sense En ataque y hoy la vamos a comparar con un subfusil que ya comenté en su momento Que también es muy top, que lleva muchísimo tiempo dentro del juego Pero que tienen estadísticas parecidas, aún en este caso siendo una, un fusil de asalto Y otra siendo un subfusil, que claro, debería haber diferencia Pero no hay tanta como la que vosotros penséis Así que abajo en los comentarios me dejáis cuál es el arma que más os ha gustado Llevamos ya aproximadamente unas dos semanas de temporada Así que os habrá dado tiempo a probar este arma Os habrá dado tiempo a probar a Sense en general Y creo que abajo en los comentarios me digáis Oye Pablo, mira, yo he probado las dos armas y prefiero esta por esto, por esto y por esto Nosotros ahora nos metemos en una partida Probaremos las dos armas y yo elegiré una como tal Así que bueno, primero por supuesto la POV-9, este fusil de asalto Que llega como un nuevo arma de Rainbow Six Que sinceramente es muy pero que muy tocho Sobre todo por el tema de los accesorios Que tiene literalmente todos los accesorios Todas las miras, todos los cañones, todas las empuñadoras que hay dentro del juego Y tiene unas estadísticas muy buenas 50 balos por cargador, eso lo primero que quiero comentar Aún así siendo fusil de asalto Quiero decir, tiene 50 balas siendo un fusil de asalto Tiene 35 de daño por bala 740 de cabencia Un arma que dispara bastante, bastante rápido Siendo, en este caso, aún siendo un fusil de asalto Y 50 de movilidad Que bueno, lo de 50 de movilidad no lo termino de entender Sinceramente porque es un arma que tiene mucho retroceso Es un arma bastante complicada de controlar Lógicamente depende de los accesorios que tú le pongas Ahora mismo estará saliendo un vídeo que subí hace unas semanas Sobre cuáles son los mejores accesorios para utilizar en este arma Pero tenemos este arma Y luego, por supuesto, tenemos a otro atacante Con un arma bastante, bastante similar Que es Jackal Pero teniendo en cuenta que es un subfusil Bueno, pues en este caso es la PDW-9 Este subfusil que lleva dentro del juego pues desde que salió Jackal Que es una completa barbaridad Mucha gente prefiere utilizar la PDW antes que la C7E Que también es un muy buen fusil de asalto Pero lo bueno de este subfusil es en este caso también el cargador que tienen Si os dais cuenta tienen el mismo cargador 50 balas por cargador Es una completa barbaridad Un punto menos de daño Siendo un subfusil 800 de cabencia Esto es algo más lógico porque es un subfusil Es decir, dispara más rápido que la POV-9 Y de movilidad tiene 50 Esto lo correjo yo un poco Este arma no se mueve absolutamente nada ¿Vale? Es un arma que sí que es cierto que va un poco más capada De lo que son accesorios solamente tiene la mira 1.5 De cañones pues solamente tiene estos No tiene cañón largo En puñaburas tiene las dos Eso sí que es cierto Y cañones pues en este caso ya sabemos lo que es Pero son dos armas muy parecidas Que como digo ahora vamos a probar en partida Y como digo voy a dar mi opinión sobre con cuál me quedaría Así que nada Dejar un like si te gusta este vídeo Suscríbete al canal que es completamente gratis Y más si te gusta el Rainbow Six Y nada vamos a darle caña a la partida Vale gente pues vamos a darle caña ya estaría por aquí Para empezar vamos a jugar con la PDW-9 de Jackal ¿Vale? Lógicamente al ser un chufusil es un arma mucho más rápida Que el fusil de asalto de Sence Que la POV-9 Así que eso hay que tenerlo en cuenta Y por supuesto también estamos jugando con un Operador Que es más rápido que Sence ¿Vale? Recordar que Sence tiene el blindaje más pesado del juego Jackal diría que es blindaje 2-2 Velocidad 2, blindaje 2 Entonces es un Operador Normalito por así decirlo ¿No? Entonces lógicamente va a ser más cómodo Va a ser más cómodo Más cómoda utilizar en este caso La PDW Que la POV-9 Lógicamente Eso para empezar Es algo que se lleva la PDW al ser Un arma que la tiene Jackal Que es un Operador Que es un blindaje estándar Por así decirlo Una velocidad estándar Y aparte Bueno Que la PDW por supuesto es un chufusil Eso no quita que pueda ser mejor Que la POV-9 Por supuesto Sí que es cierto Que tengo que decir una cosa Y es que Incluso siendo un chufusil Antes hemos estado comparando Lo que son estadísticas y demás Que bueno Eso ya lo grabé en el día de ayer Hoy estoy grabando otro día aparte Pero las estadísticas Igualmente son muy muy parecidas Muy parecidas Estamos hablando Un chufusil de asalto A un chufusil Quiero decir Debería haber Yo creo Más diferencia de la que hay Porque a día de hoy La diferencia diría que es Nula Prácticamente Muy 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 poquita Entonces bueno Eso dejármelo abajo en los comentarios Si creéis Que incluso deberían de nerfear Este arma Porque es que tiene unas estadísticas Que no tienen ningún tipo de sentido Para ser un chufusil ¿No? Lógicamente Entonces bueno La verdad que Sinceramente Es curiosa cuanto menos Pero La verdad que está bastante bastante guapa Es un arma muy cómoda de utilizar La PDW por supuesto Pero No me arrepas el drone Por favor Lo necesito ¡Ah! Gracias Te quiero Vale Vámonos de aquí La verdad No quiero pusear a esa A esa meluce Sinceramente Vale Ok Vamos a dronear esto 3x5 Perfecto Me encanta Ok Vamos a ver como está esto Tenemos una persona aquí detrás Si lo tenemos en la parte derecha Inicio drone De electricidad ¿Qué? Vale Chill, chill Está bien Bueno Último Vigendo On the stairs It's on the stairs Plant Plant Amigo Chill Muerta Vamos ¿En serio? Vamos ahí Nice Que buena Tú Bueno Y ahora vamos a utilizar La POV 9 Vale Hemos visto como funciona El arma de Jackal Y ahora Claro Es que todo esto Va relacionado también Con el operador Yo por supuesto Esto con Sense No lo puedo hacer Lógicamente Ya no es por el Por el Por el Por el rol Por así decirlo Que tenga el operador Sino por el blindaje Que tiene ¿No? Que es un blindaje Muy pesado Estamos hablando Como he dicho antes Del blindaje más pesado De la salud De la vida Más pesada Del juego ¿No? Entonces claro Todo esto hay que tenerlo en cuenta ¿Vale? Porque lo que he hecho Con la La PDW Jackal Hacerlo con la POV 9 De Sense Es más complicado Es más complicado Porque son diferentes agentes Y es más complicado Pero Sé que es cierto Que esto es un punto Muy a favor De la PDW Y es que el retroceso La 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 Por así decirlo Joder El manejo Que tiene la PDW Bajo mi punto de vista Bueno Es lógico ¿Vale? Yo creo que se ve De primeras Es mucho más fácil De utilizar La PDW Que la POV 9 De eso Estamos todos de acuerdo ¿No? Y creo que es un arma Que puede utilizar Todo el mundo A diferencia De la POV 9 Ahora Vais a ver el por qué Tener en cuenta También Los accesorios Que estamos utilizando Ahora mismo en pantalla Estará saliendo un vídeo Que hice Hablando sobre la POV 9 Y hablando sobre Cuáles son los mejores accesorios Para que Prácticamente Todo el mundo Pueda utilizar este arma ¿Por qué? Porque lo malo Que tiene este arma Al ser un arma Que tiene literalmente Cualquier accesorio Que la puedes equipar Con todos los accesorios Que hay en R6 Tienes de todo Es un arma Con mucho retroceso Es un arma Que tiene muchísimo retroceso Pero claro Tenemos empuñadura vertical Tenemos Mira 1.5 50 balas ¿Vale? 51 balas Que esto En un arma Como esta Pues lógicamente Algo malo Tiene que tener Y en este caso Lo malo que tiene Es Pues eso ¿No? El manejo ¿Vale? El retroceso Es mucho más complicada De controlar este arma Que la PW ¿No? Entonces son cosas que Lógicamente Pues te hacen Decantarte Por así decirlo Por un arma ¿No? Un segundo ¿Vale? No piquea más Ya me ha llamado la atención Lo siento Ya no vuelvo a piquear ¿Vale? Bueno Vamos a ver ¿Qué tal? Vea va Es un arma Que tiene más retroceso Es un arma Que es más complicada De utilizar ¿Vale? Ok Ese pago Te lo puedo descargar You can push You can push Nice Eso es Perfecto Vale Nos llevamos al orich Eso es Escribe Aquí Ahí va No tienes una atrás Buenas Si señor Nice Voy contigo Voy contigo Pues esto ¿Qué tiene esa otra? ¿Vale? Ok Vamos a tirar esto aquí ¿Vale? ¿Vale? Aguantamos Lo he dejado injured Vale Vamos a pushar el pasillo Vale Don't push Right plan Where? Vale Estaba bien cubierto El pavo Estaba bien cubierto No lo he visto Me pensaba que estaba Detrás de los sofás Aparte Me ha hecho bien El pavo No tenía info Donde estaba Me pensaba que estaba Detrás de los sofás Tío Y me ha matado Por eso Ay Qué mala suerte Esta roma Tendríamos que haber ganado La verdad Entonces claro Es un arma Que Es mucho más difícil De controlar Por eso De hecho Vamos a volver a utilizarla ¿Vale? Vamos a volver a utilizarla Porque quiero que Realmente la veáis bien Vamos a De hecho Cambiar En este caso Los accesorios ¿Vale? Vamos a poner Una mira más complicada Vamos a poner una mira 2.5 Sé que es cierto Que la pdw A diferencia de esta Solo tiene la mira 1.5 En jackal ¿Vale? Solo tiene la mira 1.5 Esta tiene todas las miras del juego Tiene todas las miras 2.5 Tiene también la mira 2.0 Y tiene también la mira 1.5 Que la hemos visto antes De la pdw No hay más que enseñar Es lo que habéis visto Es un arma muy fácil de utilizar La puede utilizar todo el mundo 50 balas de puro poder ¿Vale? 50 balas de puro poder La recarga es rápida Como también La de La de en este caso El arma de 6 Al final Es el mismo cargador Recargan las dos Igual Prácticamente La única diferencia Que veo Entre arma y arma Es que la pof No es más complicada de utilizar Al ser un fusil de asalto ¿Entendéis? Pero claro Es un fusil de asalto ¿Debería ser mejor Que la pdw Estadísticamente hablando? Pues no Es lo que hemos visto antes Quiero decir La pdw Y es lo que he comentado antes La pdw Tiene unas estadísticas Que no debería de tener ¿Vale? La diferencia El fusil de asalto este Que es Tipo Es que Bajo mi punto de vista Yo creo que un subfusil No puede tener Las mismas estadísticas El mismo daño La misma movilidad El mismo tipo de cargador Que un fusil de asalto Bueno el mismo tipo de cargador Te lo puedo llegar A comprar Pero el mismo daño Estamos hablando De un punto de daño De diferencia Un subfusil Y un fusil de asalto Un punto de daño Un punto de daño Literalmente No hay Nada de diferencia Ahí ¿Sabéis? Entonces Claro Es eso La verdad Vale Ok Se han literalmente Suicidado este pavo Se han literalmente Suicidado este pavo Los dos se han Literalmente Suicidado Es que vaya tela El pavo estaba ya aquí avanzado Yo me pensaba Que se había ido para atrás Y por eso habían pusiado Habían tenido la suerte De que el pavo Se había ido para atrás Se han pusiado a la melusa Y oye Perfecto Yo me pensaba Que han hecho eso Tipo había pasado eso Entonces por eso había pusiado ¿No? Pero bueno Que eso La verdad No he podido enseñar mucho Sobre el arma Pero lo importante es eso Que veáis la diferencia Que hay entre una y otra Y la diferencia Uff que buena hostia Y la diferencia Pues al final Es esa ¿No? Tipo Lo complicada de utilizar Que es La P.O.F.9 A diferencia De la P.O.W. Que lo único Que estás sacrificando Entre arma y arma Es en este caso Un punto de daño ¿Con qué arma te quedas? Finalmente Pablo Pues lógicamente Me quedo Con la P.O.W ¿Por qué? Prefiero sacrificar Un punto de daño A tener un manejo Mucho más fácil La verdad Prefiero tener un manejo Mucho más fácil Que el arma Sea mucho más simple Y mucho más fácil De controlar A un arma Con un punto más de daño Con 35 de daño Pero Con un retroceso abismal Con una Con Lógicamente También Con un operador Que es blindaje más pesado Entonces Va a ser más Complicado Utilizar el arma Como tal Entonces Al fin y al cabo Me quedo Con la Con la opción Más sensata Yo creo Que es con la P.O.W No hay ningún tipo De Vamos Literalmente De no De no pensártelo Yo creo que Realmente Es un arma Que es muchísimo mejor Que la P.O.W 9 La verdad Sobre todo Por eso Por el manejo Literalmente Por lo fácil Que es De utilizar ese arma A diferencia De la P.O.W 9 Que es un arma Más difícil de utilizar Y que Es más compleja Entonces bueno Vamos a ver qué tal Vamos a ver si esta partida La podemos La podemos Remontar o no La verdad No tengo ni idea Pero me gustaría Remontarla Sinceramente Me gustaría Remontarla Porque sería bonito Sería bonito La verdad Pero bueno Vamos a ver qué pasa Vamos a poner esto por aquí Perfecto Vamos allá Ok Vamos a ir a remear por abajo Vamos a ir a remear por abajo Yo creo Vamos a Venir por aquí Vamos a jugar por aquí Vamos a jugar por Rosa Por Por en este caso Office Y Y por la zona de Niesta Yo creo 100% Podríamos entrar por aquí Por el principal Para ver un poco Cómo está el tema De hecho Podríamos hacer Spampeak incluso Tenemos drone ahí Perfecto Ok Vamos a hacer Spampeak A ver si nos podemos Llevar algo Vale Ah mira Han respawnado todo Por ahí Llevan ellos también Sense Llevan ellos también Sense Así que Vamos a llevar cuidado Y eso es otra Por ejemplo La La P.O.F. 9 Bueno al igual Que la P.D.W Son dos armas Que solamente tienen Dos personajes A día de hoy en el juego Que son en este caso Jackal Por parte de la P.D.W Y por parte De la P.O.F. 9 Sense Así que bueno En verdad molaría Tío Molaría que Que la P.D.W Estuviese más operadores La verdad Es que realmente A ver Realmente es un arma Que está muy cheta Ponerla en otros operadores Es calentada Yo creo al final Yo creo que al final Es bastante Bastante calentada La verdad Si te lo piensas Bueno bueno Vámonos para arriba Cuatro versus cinco Han entrado Y el punto Estamos jodidos Estamos Jodidos Vamos a romper esto Vale ¿Dónde? ¿Dónde es ese spot? No sé dónde es ese spot A mí Ah Lo mismo te da ayuda A lo mejor Vale ¿Qué estás haciendo? Vamos a romperlo aquí Vale Ok Wow Increíble lo de este Fíjate cómo estaba Todo Dios Hostia puta Tío El pavo este Holdeando Con una claymore Y todo Y seguía holdeando Bueno Esto es fantástico Nada Llevaros la victoria De verdad Que no importa En serio Si vas a jugar así Mejor Llévate la victoria Fíjate No sabes ni utilizar A los personajes Tío Llévate la victoria Y ya está No os calentéis No pasa nada De verdad Llévate la victoria Que de verdad Para jugar así No te preocupes Tío Te llevas la victoria Y ya está ¿Sabes? Pero siguiente partida Por favor No es que literalmente Bro Tenían una claymore Y el pavo estaba Holdeando en ruina ¿Sabes? Que la había visto a la cabeza Tío Se la podría haber pegado Pero es como que No me lo esperaba ahí La verdad Para nada No me lo esperaba ahí Para nada Sinceramente Pero bueno La verdad Es lo que hay Vamos a pillarnos Vamos a seguir pillando Un mozillo Creo ¿No? Al final Así que eso Bueno Espero que os haya quedado claro Yo al final Creo que Sobre todo Para la gente Que lleva jugando tiempo Yo creo que no había Tipo Estaba clara Cuál era Con el arma Que me iba a quedar Cuál era mi decisión Y cuál era mi opinión Mi punto de vista Sobre estas dos armas Con cuál me iba a quedar Al fin y al cabo Yo creo que son dos armas muy parecidas Que no deberían de ser tan parecidas Como lo son La verdad Creo que la PDW Tendría que tener Tendría que Que tener un nerfeo La verdad No puedes tener esas estadísticas Teniendo un subfusil Tipo Siendo subfusil O eso O bufear La POV 9 Porque es que Un fusil de asalto Que se lleve Un punto de diferencia Con un subfusil Es que yo creo que Al subfusil Le deberían de bajar daño Le deberían de bajar daño Si tiene ese pedazo De cargador que tiene Es que tiene 34 de daño Y 50 balas Por cargador La PDW La PDW Entendéis Entonces Son muchas balas Por cargador Es muy buen daño Tío Y no le puedes poner A POV 9 Un punto de daño Más con el mismo cargador Es que no tiene Ningún tipo de sentido Sabéis Entonces claro Es eso La verdad Vamos a poner esto Por aquí Porque sé que van a tirar Aquí un droncito Vale Perfecto Vamos a Coger Y Tirar otro Este aquí Perfecto Y este Lo vamos a tirar ¿Dónde está la dronina aquí? Ah estaba ahí Perfecto Vamos a tirar ahí Ok Bueno Vamos a ver ¿Qué pasa? Vamos allá Nos vamos a quedar aquí Por principal Y todo eso Vamos allá Ok Vamos a aguantar aquí Tiene un 6 Bueno Si os habéis fijado El Sense También hoy está jugando Con la mira 1.5 ¿Sabes? Vamos a votar Vale Vamos a jugar Vamos a jugar No No pues no No tengo tan cerca Me la pego Bueno pues nada gente Espero que os haya gustado El vídeo Like, subscribe, se agradece La verdad Mala suerte Sinceramente No hemos podido hacer Mucho de esta partida Así que Nada Igualmente Yo creo que se ha quedado claro Qué arma es mejor Por qué es mejor Ese arma Y ya está Que al final Era lo que quería conseguir Con este vídeo Así que un placer Como siempre Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima Chao, chao A ver si adiós